con la ingeniero Gloria Ceballos, Onamé. Buenas tardes, ingeniera Gloria Ceballos. Bienvenida a la Telerrealidad Show del Mediodía. El país está esperando orientación por parte suya en estos momentos. Buenas tardes, Julio, y buenas tardes a todo el equipo de la Telerrealidad. Pues bien, como ha señalado en la introducción, tenemos esa área de disturbio que está cerca al suroeste de Jamaica, el centro, pero que el campo nuboso está ahí por el canal de los vientos. Las lluvias que se esperan producto de este sistema serán más intensas hacia lo que es la zona, el mapa que ustedes están colocando no corresponde a la actualidad. Tienen que actualizarlo. Ok, ahora sí. El mapa de la 1, por favor, de este radar. Ahora sí. Gracias, muchachos. Continuamos, ya Gloria. Sí, pero con relación al del COE, el joven Colocó no es vinculado con la situación actual. Ok. Actualmente, o sea, las provincias que están en alerta, tanto por el Centro de Operaciones de Emergencia como por la Oficina Nacional de Meteorología, son las provincias de la región suroeste, el litoral caribeño y la zona fronteriza. Dígase Pedernales, Barahona, Bauruco, Independencia, Asua, San Juan, San José de Ocoa, Peravia, San Cristóbal, el Gran Santo Domingo, Monseñor Noel. O sea, que el campo nuboso, como se ve en la imagen de satélite que ustedes han colocado, nos está indicando que la mayor precipitación vinculada con esa área de disturbio estará presente sobre lo que es la zona fronteriza y el litoral sur del país. Es donde se esperan los mayores acumulados. Ese sistema, aunque tenía ayer una alta probabilidad de convertirse en un ciclón tropical, las condiciones en la alta atmósfera no le han sido favorables. Por lo tanto, se mantiene como un área de disturbio que va a generar fuertes lluvias, pero que no hay condiciones favorables para que se intensifique a una tormenta tropical, por ejemplo. Entonces, esa es la situación que tenemos. Las lluvias serán más intensas el sábado. Para el domingo se va a mantener la inestabilidad, producto de que esa área de disturbio se va a estar desplazando hacia el norte y dejará la atmósfera inestable. O sea que esa es la situación que tenemos. ¿Algunas preguntas? Sí, tenemos varias preguntas aquí. Voy a comenzar primero, luego sigue Elisa, el tío y Diomelo. Doña Gloria, agradecemos inmensamente siempre la oportuna información que el país espera de la Oficina Nacional de Meteorología. ¿Qué cantidad de lluvia podemos esperar y cuántas horas promedio? Fíjate, los acumulados de lluvia vinculados con ese sistema, los modelos que se han actualizado están indicando que podrían estar en lo que es el litoral sur del país entre 150 y 200 milímetros. El acumulado, o sea, las lluvias que se produzcan hoy, las que se produzcan mañana y todavía el domingo, la sumatoria de esas lluvias podría llegar entre 150 y 200 milímetros. Ok, Elisa, adelante. Luego el tío y después Diomelo. Salud, estimada Gloria Ceballos. Un honor hablar con usted. Una preguntita. Con relación a la tormenta que tenemos y hemos leído la información de que se ha formado al revés. ¿A qué se debe todo eso? ¿Por qué se cambió esa anormalidad? Fíjate, Elizabeth, no es tan anormal. Generalmente, en noviembre y ya a finales de octubre, que comienza ya la temporada ciclónica a concluir, que concluye el 30 de noviembre, las áreas donde es más factible que se formen estas perturbaciones atmosféricas es precisamente en el suroeste del Mar Caribe, cerca del Golfo de México. Y ese trayecto que está teniendo esa área de disturbio, generalmente es como se presentan para el mes de noviembre. O sea que no es tan... Lo que pasa es que como generalmente los fenómenos que nosotros observamos más fuertes son los que se forman en el Atlántico, que vienen tipo Cabo Verde, desplazándose desde el extremo oeste de África, pues cuando vemos que se forman aquí, cerca de lo que es la parte de América Central, pensamos que no es normal que hagan esta trayectoria. Pero, sin embargo, en noviembre y todavía diciembre, es lo que ocurre porque ya las aguas del Atlántico no están tan cálidas, sin embargo, las del Mar Caribe se mantienen todavía favorables para que se formen estas perturbaciones atmosféricas. Excelente. Adelante, tío. Doña Gloria Miguel Ángel Herrera, viejo estudiante de arquitectura de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En esa época nosotros dábamos meteorología y acústica y en muchas ocasiones teníamos que revisar los récords que existían de este tipo de fenómenos anormales, como ha dicho Elizabeth, la anormalidad quizás entre comillas, por la formación, por la trayectoria y por la costumbre de que se formen en las Islas de Cabo Verde. Responde esto a una excepción, a una casualidad o cosas del niño y la niña. Fíjate, Miguel Ángel, ahora con esto del cambio climático y precisamente este año que las temperaturas están tan cálidas, hemos visto varias situaciones que consideramos anómala, pero debemos recordar que en el 2007 se formó la Tormenta Noel y que precisamente fue ahí en el Caribe Occidental donde se formó y se desplazó de sur a norte y nos dejó una cantidad de agua extraordinaria. O sea que sí tenemos precedentes de estos fenómenos. Lo que sí prestamos mucha atención es a la situación que se ha presentado este año en que, por ejemplo, el caso de Acapulco, que había una tormenta tropical, ellos estaban esperando que iban a tener una tormenta tropical, sin embargo, ocurrió un huracán categoría 5. O sea, en menos de 12 horas pasó de ser una simple tormenta tropical a un huracán categoría 5, que ellos nunca habían tenido la oportunidad, no vamos a decir la oportunidad porque no es una oportunidad buena, sino que no habían tenido esa situación anómala. Y sin embargo, por eso estamos muy pendientes cuando se forman estas perturbaciones de ver la evolución que van a tener. Bien, pues nosotros agradecemos a doña Gloria Ceballos que ha estado compartiendo información y orientando a la ciudadanía a través de nuestro medio. Es importante recordarle a toda la población que continúe y que siga las informaciones de los organismos de socorro, así como también las instituciones oficiales como es la Oficina Nacional de Meteorología. Un honor para nosotros tenerla aquí y siempre que haya información que ofrecer al país, nuestro medio está presto, dispuesto y abierto para que así sea. Gracias, doña Gloria. El show sigue saliendo para todos. Saliendo para todos este programa de televisión informándote.